Música Música Limpres sólo una vez las puertas se abren sólo si la unidad está totalmente detenida, ¿les quedó claro? ¿Qué pasa, Maizigu? Está llorando la puerta ¿Está bien? ¿Qué tiene, mi carnal? ¿Qué le pasa? Ya vamos a llegar. Está llorando, ¿verdad, carnal? Está llorando, está llorando. Pues ahorita vamos a bajarnos a rapear ahí, a ver si nos dejan rapear en los tacos, familia. En los taquillos. En los taquillos. Acabamos de pasar Totem Store. Un saludito al Choco y a todos los carnales de ahí Totem Store. ¿Ya para cuándo? ¡Ay, carnal! Ya, ya, ya pasó. Ya, todo. Un besito, un besito. Hemos llegado. Muchas gracias, mi chófer, que Dios lo bendiga. Gracias, mi carnal, que le vaya bien. Buen día, familia. Gracias, madre, que le vaya bien. What's up? Taquito. Vamos con el señor que dijo, hagan lo que quieran. ¿Cómo le dijimos? Mi jefe, nos deja aventarnos una canción. No, haz lo que tú. Vamos a ver qué nos dicen, mi jefe, ahí. ¿El mi jefe? El mi jefe. ¿Tú es el mi jefe? ¡Chu, chu, chu! Un rato más aquí en Río Nilo, mi carnal. What's up? Simon, my nigga. Muchas gracias, carnal. Buen día, eh. Oh, eso se ve. ¿Vieron familia? A ver, vengan aquí a chingarse unos tacos. Aquí con nuestros carnales. Watch out, watch out. Let's do it, let's do it. Vamos a Darling, mi carnal. Buenas, buenas. Es todo, mi carnal. Buenos días, familia. Espero que te haya un excelente martes. Provechito. Provechito. Provecho. Un rato más aquí en el 622, homes. Hoy vamos directo a la entrevista con Mariel. En Mariel Productions. You know my music. A fuego. What's up, my music. Nada como escuchar un poquito de music en el camión. Así es, mi carnal. Estando en el camión y escuchando también. Y de hecho, viene muy bien preparada ella, eh. O sea, trae su microphone acá de nosotros. Lo que nos hace falta, familia. Pero pues ya subiéndonos de dos, ya se compensa, ¿no, carnal? Se compensa la voz, ¿no? Ya no hay que gritar tanto cada uno. Ya se reparte el jale de mitad y mitad. Así es. Vamos ahí con mi homie Diego Mariel a su estudio que nos invitó. Ahí estamos. Muchas gracias por la invitación. A Kings también por el espacio ahí. Gracias. No se la sabe mi carnal. Un rato más. Así es, mi carnal. Un rato más aquí en el bus. Te perdiste de un enorme corazón. Que se encuentra en estos tiempos. De pedido de cienciera. Ay, me asustaba todo lo más. A mí me atrepe de enamoré. Si te casabas, ¿qué es? ¿Por qué no, mi carnal? Me han sido a los dos. Hay moros en la costa. Así a los dos juntos, carnal. Cantarían en el camión en serio, mi carnal. Nos fuimos a cantar en el camión acá. Vámonos a chambear, mija. No, pero bueno, o sea, no es broma. No, pero bueno, o sea, no es broma. No, pero bueno, o sea, no es broma. O sea, que trae talento. Es una amiga ahí. Pues como familia, tenemos que irnos ya. Espérame, mi choque, espérame. Espérame, mi carnal. Espérame, mi carnal. Espérame, mi carnal. Gracias. Buen día, ¿eh? Sí, la neta, es lo que se vive diariamente. Aquí en la calle siempre va a haber el artista. O sea, en lo que se vea. Día y noche, cacahuateros. Para todos, saludos. Para mi homies, aquí es de circunvalación. Es de circunvalación al mi jefe, ¿verdad, carnal? Es de los cacahuateros. Si lo ven por ahí, cómprenle la neta, familia. Si nos ven por ahí, apoyen con una moneda. Y yo siento, carnal, que nos lo vamos a topar otra vez. Un día de estos. Yo creo que en una grabación va a salir, ¿eh? Un día de estos lo vamos a topar allá. Mi jefe de los cacahuates, saluditos, jefe. Y le va a tocar salir también en los vlogs. ¿Por qué no? Así es, para que dé una pequeña entrevista. Le voy a llevar un poco para comer. Me le echa 10 pesos a mi lonche. Y le echa 10 pesos de whiskas a mi birote, mi jefe. Y un embarradón de crema, carnal. Una coquembre, una coqueter. Y ya no como de aquí a la siguiente semana. Una coquembre, carnal. Así es, familia. Pues un rato más rapeando los camiones. Es todo, jefita. Buen día, jefita. Buen día. Aquí los trabajadores. Chica, mi setón trae mi carnal. Es todo. Saludos, mi mai. Y ahí va un camioncito, familia. Ese iba bien, ¿no, carnal? Era el 639, ese me hace, carnal. Ese, si sale de esta calle, da vuelta como hacia la plaza Oblato. Ahí va a circunvalación, sí, no. Saluditos a Oblato City in the fucking house. Aquí en los vlogs sí se pueden decir groserías, hijo. No hay pena. No hay pena. No hay pena. No hay pena. No hay pena, señor. Eso sí no, mi carnal. ¿Qué pasa, mi carnal? Y como estábamos diciendo hace rato, mi jefe, que nos lo íbamos a encontrar. Sí. Aquí anda mi carnal. Un saludito, mi jefe. Échale, carnal. Que le vaya bien, mi jefe. La familia, así fue. La ley de atracción, ¿o qué, mi carnal? Es bien cabrona, la neta. Ahí está. Sí o no, veníamos hablando justo de mi jefe, de los cacahuates. Ya se fue. Ahí va mi jefe. Que le vaya bien. Pero ahí hay un 6-4 que se paró ahí, nomás para, ¿no? Ojalá ya para que no le dieran, no le pidieran. Ahí va. Ahí va. Ah, es el otro carnal, ¿o qué? Montes en ese, mi jefe. No, si no. Mi carnal, ¿cómo se llama y cuántos años tiene este negocio? A ver, mi carnal. Es que va a salir en uno de los vlogs próximamente, unos videos que subimos ahí al canal. En los 10 años andamos aquí, chinga. Oh, bueno más. Qué bueno, carnal. Es todo, es todo. Ya para que los cacahuates también le deberían de patrocinar a mi carnal. Sí, no, mi carnal. Me ofrezca su producto, ¿cuándo le ofrece mi carnal? Con garantizado, no sé, de hecho. Ahí están, familia, véanlos. Un close-up. Ay, ay, ay. Seguro que se les antojó. Échale, échale el putazo. Ése, mi carnal, que le vaya bien. Ya se va mi jefe de los cacahuatitis. Es todo, mi jefe. Hasta quedó de movie esa escena. Y pidió permiso, familia. Esos son años en el camión. Nomás le subió y saludó al jefe. Y sale. Y ahí está, sale. Ahí va, Jesus Christ. Si ustedes pueden ver, el trabajo está a la orden del día. Si uno nos dice que no, imagínese uno. Ahí viene uno. Ahí para escoger, para escoger. Ahí va otro, mi carnal. Otro más. Ese de ahí, carnal. Nos le aventamos al tráfico. ¿Para qué? Para que se pare. Pues un rato más, familia. Este es un rato más. Rapeando los camiones con mi carnal. Espérate, mi carnal. ¿Le duele? ¿Le duele? ¿Le duele? Ay, pobrecita. Un rato más en la ciudad de Guadalajara. Vean qué bonito está esto aquí. Así como volteando así, hacia enfrente. Hacia enfrente. Así es, mi carnal. Tomando fotitos, familia. ¿Sí o no, mi carnal? ¿Quieres una o qué? A ver, carnal, pues. ¿Cómo ven, familia? Justo veníamos hablando de nuestro jefe de los cacahuates. Saluditos ahí al carnal. Qué bueno, ya se fue a vender. Y, pues, ahora sí cae la ley de atracción, ¿sí o no, carnal? No pensábamos que lo íbamos a encontrar hoy, porque ahorita vamos directo con el Marriol. Saluditos ahí al Marriol por segunda vez en este blog. Si están guachando esto. Están guachando esto. ¿Es todo, mi mami? ¿Todo bien o qué? Mira, también. Mi jefe. Mi jefe, usted lo debe no ser un consejote. Estar en casa hasta se enferma uno, ¿verdad? Sí. Es por salir a buscar la papa, a divertirse. Mi jefe, hasta que le dé el sol a uno, ¿ah? Eso, sí o no. ¿De cuándo da? De que perdida solearse uno, ¿no? Acá tomaron el selecimiento. ¿Héctor? ¿Héctor Fidel. Héctor Fidel. Yo me llamo Gilberto Morales. Háganle. Yo, Luis Reyes, mi jefe, a sus órdenes igualmente. Usted y adiós, como dicen, ¿no? Mi jefe, ¿y usted cuánto tiempo tienen en los camiones? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que tengo como tres años. ¿Tres años? Subiéndose a cantar. También se sube usted a aventarse algo, ¿verdad, mi jefe? Sí. ¿Cómo ven, familia? Pues ahora sí que, sí o no, mi jefe, que a veces uno mismo se pone las barreras, uno se limita, pero casi, casi solo es de, pues, literal, como decíamos ahorita, ¿no, carna? Sí. De salir a la calle y de preguntarle al chofer y ya, y. Ah, pues está bien, mi jefe. Mi buen amigo Héctor. Pues aquí estamos. Nos lo hemos topado, familia, para que si lo ven, lo apoye, la verdad. Un buen amigo, la verdad. Es la segunda vez que lo topamos. Y nos ha, nos ha dado unos mensajes bien chidos, la neta. Le tocaba salir aquí en el vlog, carnal, ¿eh? A puras barritas. A puras darlings, sí o no, carnal, que hay que, hay que quitarse ese miedo. A veces uno se, se pone a pensar, ay, voy a ir a darle acá, acá sí o no. Yo pienso que a todos nos pasa. Pero todo se acaba cuando le dices al chofer, ¿me dejas aventar una canción? Claro. Y ahí ya, ahí ya se acabaron hasta tus cuentos, que se hace uno de, ay, que no me van así, ahora sí, sí es cierto, carnal. Pues un gusto, ¿eh, carnal? Un gustazo, carnal. Gracias, carnalitos, por acordarse de la bandita, ahí estamos. Claro. Acábense al mundo. Ay, caral, ha sido. Rimando, mi carnal, claro que sí. Rimando hasta la muerte, ¿eh, carnal? Y, alhajas, no voy a llevarme conmigo, ¿cómo dice? Y voy a rimar hasta que entierre mi caja. Alhajas, me voy a llevarme conmigo, lo digo una vez, lo digo dos. Y esto ya está a la madre de tomar el... Pero ya no, carnal, porque... Ya no, ahora lo tomo por dos, ¿verdad? Ahora no, güey. Simón. Creo que andamos bien, ¿no puede ser? Que es mejor en la mañana y ya la tarde libre, ¿verdad? Sí, sí, porque ya en la tarde ya van medio enojados. Enojados, güey. Ya medio dormidos, y no, pues no, sí. Como que ya hay veces como que siente uno... ¿Qué, mi carnal, los choferes? O pues todos, ¿verdad, carnal? No, también hay choferes, carnal. Sí, también hay choferes. Yo saqué más o menos un cálculo de freestyle que me aviento al año. Al año. Al año, sí. Y son más de 700, como 750 y tantos free al año. Al año, carnal. Free, ya más aparte de mi rolita que te acuerda, pero casi siempre es puro free lo que aviento. Órale. Ahora, imagínate, carnal. Sí, más o menos tanto hago al día y pues ya no se queden mis cuentas. Pero, según yo. Pero qué chido, carnal, que haces esas cuentas, güey. Como al día, carnal, normalmente, ¿cuántos camiones crees que agarras así? No, le pego un poquito. Nomás le pego dos horas y dos horas en la tarde. Pues pongo unos... ¿Pues quince? Treinta. Treinta. Ya en los dos turnos, yo pienso, hay unos treinta. Ándale, unos quince, en unas dos horas, ¿no, carnal? Más o menos. Unos quince free. ¿Y el patrón no te regaña, carnal? ¡Ahhh! Estoy contento. Ahí es la regaña. Si llegas tarde, al jale, carnal, no te... Aquí checamos nomás, ¿eh, carnal? Aquí. Con que llegues, ya es ventaja. Dice, ay, bueno, pues ya me llegó, ponte a chambear. Ah, dale, carnal. No, sí es cierto, sí es cierto. Aquí no hay carjeta, pero sí, de todos modos, entre más temprano es mejor. Casi que un hábito, una disciplinita, así, de los tiempos, ¿no, carnal? Ya luego vas a verle el fruto, no vuelve. Oye, carnal, y si, por ejemplo, si te pones a sacar cálculos de todos los freestyle, dices que más o menos unos 700 al año, imagínate. Ahora imagínate la cantidad de personas, carnal. Multiplicas eso por los que vengan en el camión, ¿no? Treinta, veinte, diez. ¿Qué dices, carnal? Mínimo, mínimo la gente, mínimo nuestra cara sale en dos, tres sueños de la gente, ¿verdad? ¿Dónde vía ese, carnal? Así es, fam. Pues un rato más en el motherfucking bus. Ya tiene un rato que rapíe en este camión. Nos vamos a bajar y ahorita vamos a toparnos con alguien. Ahorita van a ver quién anda por ahí. Muchas gracias, mi jefe. Que le vaya bien. Gracias, familia. Buen viaje. Que les vaya bien, ¿eh? Gracias. Feliz año. Let's go. Gracias, carnal. Que le vaya bien. So, el king's right here, you hoe. You hoe. No viene nada. Vámonos, fam. Ya vimos dónde está el casino. No me cabe duda que un día va a ser en Las Vegas en un casino. Bueno, familia, pues valió cavernón. Se me cortó accidentalmente el video. Me pasé por donde no debía, pero ya que, fam. No hagan eso. ¿No eres tú, Frankie? Ah, no. Como también andas de green. Estamos en circunvalación. Ya vi la camacho. No, pues no se ven. No se ve la click que iban a estar aquí, que... En este cruce. Nos la debieron para el vlog, Hans. Vámonos a la estación que se ve allá al fondo. Porque ya son las cuatro de la tarde. Y pues ya... Ya... Ya traemos la voz de Doug. Todo el rato. Un día más rapeando en los camiones, familia. Un rato más. A la estación del tren, VH. Aira, en esta estación, sí sirve el elevador, Hans. Bueno, vamos a hacer esto, familia, en vivo y en directo. Mi viaje. Depositamos los 10 pesos. Y acá sale mi carnal. Thanks. Skol, skol, skol. Vamos, familia. Vámonos hasta el Tlaquepig. Cuídales. Sabe qué habrá pasado con el Frankie, que ya no lo topamos ahí. Ya llegó, ya llegó. Ah, no, me voy por el otro lado. Es todo, familia. Un rato más. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En la línea 3, VH. ¿En cuánto tiempo nos vamos a ir a la Gamer? Como decían en la de Black Hawk Down. One minute. Y el otro viene en 7 minutitos. Ya nos vamos a ir. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Mi carnal, ¿me dejas aventar una canción? Bueno, oye, familia. Vamos, si nos subimos aquí a cantar, nos destierran. Un rato más, familia. Con el Frankie, su carnal en la motherfucking house, Dios. ¿Cómo andas, my nigga? Sí, carnal, aquí andamos tomando una cervejita. Y tú, Frankie, ¿cómo andas? Mira, güey, terminando la semana, güey. Ya se terminó y empieza, empieza la semana para el alcohol. Pues, nada más que la semana para el alcohol es más puntita, güey. Ya. Se viene hasta domingo. Pero, pues, ya vamos a empezar. Salud, Frankie. Salud, jóvenes. Porque hoy estamos y mañana no sabemos. No manejen si toman. Y no tomen si manejan. ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Para qué? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? ¿Qué pasa, Fem? Un rato más en el camión. Hace rato, Rafi, en este camión y ya está aventándose algo aquí mi jefe. Ya vengo de rapear en los camiones. De hecho, yo pienso que voy a rapear otro rato el día de hoy. Hoy es 15. 15 de enero, familia. Esto se grabó el 15 de enero. Guadalajara, Jalisco. No más. Es todo, mi jefe. Bueno, muchas gracias. Damas y caballeros. Por lo que sea su voluntad. Mucha cooperación. Mucha cooperación. Es todo, mi jefe. Qué bueno, eh. Mire, va a salir en... También le ando dando yo. Va a salir en un video, vlog. Que subo allá a YouTube. Un saludito, mi jefe. Está bien, está bien. Mire. Ahí le va, mi jefe. Para todo sale el sol, ¿verdad, mi jefe? Buen día, eh. Muchas gracias. Gracias. Síganle dando, mi jefe. Dejen guardar todo esto, güey. Porque... Vamos a bajar. Y no hay que cortar el video. Es uno gamer que corta el video. Muchas gracias, mi jefe. Que le vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias, familia. Que les vaya bien. Ahí andamos. Ahí andamos, échale. Eso es todo. Qué bueno. Que le vaya bien. Vamos a ver si nos dejan subir a otro camión. Y... Pues a ver qué pasa, Holmes. Porque ya de aquí vamos para la fucking house. La king's house. La motherfucking house. Qué bonito día, Holmes. La verdad ando con la temblorina de la cámara al 200. Pero no hay bronca, Holmes. Con la otra mano estoy cargando la bocina, chiquerao. A ver si nos dejan subir a ese 647, Holmes. You gotta take a motherfucking rescue chick. Y ahí era, Holmes. Ahí era. Jefe. Y valió a ver, Holmes. Y mi carnal. Se nos va. Se derrumbó dentro de mí. Dentro de mí. Me van a atropellar, fam. No se crean. Ya no hay carros de este lado. Solo con cruzar. Sano y salvo. Allá atrás viene otro 647, wey. Vamos a Darling. Bueno, familia. Vamos a ver si nos dejan aventar un tema, Holmes. Y este camión viene very, very beautiful, eh. You know what I'm saying. Buenas tardes, mi jefe. ¿Me dejas aventar un tema, por favor? A la vuelta. ¿Qué le va? No les tocó de show, fam. Qué lástima, familia. Ni hablar. Pero, ¿cómo ven, familia? Un día más. ¿Cuál día más? Es un rato más. Un día soleado. Allá atrás viene otro bus. Ahora sí ya viene. Pero, como que ya me vieron con la bocina. Y no le pisan. No quiero cortar este video, Holmes. Y me va a hacer correr una leve. No pasa nada, familia. No pasa nada, familia. Hay que dar más shows, ¿sí o no? Hay que dar más shows. Hay que dar más shows. Buenas tardes, mi jefe. ¿Me dejas aventar un tema? Simón. Chido, gracias. Nos vemos en el próximo episodio, familia.